Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Evo Youth, el primer webinario de e-learning. Soy Sofía Pérez y soy la coordinadora de la Fuerza de Trabajo 3 de Evo Youth. Por favor, permítanme saber si me están viendo correctamente. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, muy bien. Bienvenidos a nuestro primer webinario donde se trata del asunto de donde no hay capacitación y el papel de los evaluadores. Nuestra oradora es Rita Oksanen. Ella es la subdirectora general del Departamento de Desarrollo de Políticas en el Ministerio de Asuntos Exteriores finlandés y es presidenta de la Sociedad Europea de Evaluación. Déjenme explicarles cómo funciona la plataforma. Como ustedes saben, estaremos utilizando la traducción simultánea al español, al francés y al ruso. Si quieres participar, tienes que ir a la parte inferior de tu pantalla donde te dice si utilizas inglés, español o ruso, selecciona su opción. Y puedes interactuar con el presentador y la audiencia. Lo puedes hacer también en la característica de chat en la pantalla. Tendremos una sesión de preguntas y respuestas al final. Así es que todas las preguntas, si las puedes poner, por favor, en el recuadro del chat y las estaremos recopilando. Y posteriormente volveremos a ellas. Así es que, ¿cómo llegamos hasta donde estamos actualmente? Evaluación se originó en mayo de 2015 en Nepal. A inicios del 2015 se creó la Fuerza de Trabajo 3. Estamos a cargo de la organización de conferencias y también lo que tiene que ver con el grupo emergente de evaluadores. Y luego en diciembre de 2016 tuvimos nuestra primera conferencia donde tuvimos prácticamente 600 participantes. Y después de mucho trabajo, en este año estamos lanzando esta serie de evaluaciones de Evil Youth. Y estarán escuchando de nosotros con relación a nuestros siguientes eventos. Y con mucho gusto les informo que el 18 de noviembre tendremos nuestro segundo evento. Y es encontrar nuestro lugar en el mundo de la evaluación. Así es que espero verlos a todos en unas semanas más. Con relación al día de hoy, tenemos más de 270 participantes registrados. Como pueden ver aquí en esta presentación, tenemos personas de todas las regiones de nuestro mundo registrados. La edad promedio es de 34 años de edad. También los años básicos de expariación son 5 años. 22% de los participantes registrados son estudiantes. Y 73% la evaluación es su enfoque principal, ya sea de sus estudios o bien de sus trabajos. Y el 46% no son parte de VOPE. Pero aún hay mucho espacio para las comunidades de profesionales y que se unan a nosotros. Para el día de hoy, voy a dar una breve presentación y después tendremos la presentación de Rita Oxanen. Después de esto, estaré moderando una sesión de preguntas y respuestas. Y si hay alguna pregunta, podremos repasarla durante la sesión de preguntas y respuestas. Y finalmente, Bianca Montrose-Moorhead, la líder de nuestra fuerza de trabajo, hará unos comentarios de cierre. Así es que, finalmente, quiero agradecer a todas las personas que han hecho esto posible. Básicamente, a Rita Oxanen, quien estará dando su presentación. A todos nuestros socios de Evil Partners y también a la red Francophone de evaluadores emergentes, quienes fueron muy amables de traducir todo el material para este webinario. Por supuesto, a nuestros líderes de Evil Youth, Bianca Montrose, Mary and Harit. También la fuerza de trabajo y su liderazgo, que es Josette, Antonina y yo. Y también a los miembros de la fuerza de trabajo 3, que han estado trabajando intensamente con nosotros para llevarnos hasta donde estamos ahora. Y la planeación de las siguientes actividades. Así que, a partir de este momento, le daremos la palabra a Rita. Muchas gracias, Rita. Y bienvenida a Evil Youth. Muchas gracias, Sofía. Espero que me puedan escuchar claramente. Por favor, confirmenme que pueden escuchar mi voz. Gracias, Bianca y a todos los demás. Muchas gracias por la tecnología en la que estamos trabajando. Tuve algunos momentos de pánico porque tuve problemas para conectarme. Pero tuvimos una muy buena prueba. Pero estamos aquí finalmente. Muchas gracias, Sofía, por la amable presentación. El tema de mi presentación el día de hoy es en donde no existe la capacitación y el papel de la evaluación y la capacitación profesional de los evaluadores. Quisiera decir que afortunadamente en mi vida de evaluación hay un enorme cambio que ya está sucediendo y ciertamente actualmente enfrento la responsabilidad en la oficina de relaciones anteriores y después de siete años en el desarrollo de la unidad de evaluación he pasado ya a la política de evaluación como un departamento. Esto significa que mi interacción con la comunidad de evaluación estará ciertamente impactada por muchas otras actividades curriculares, pero también esto tiene que llegar a un punto de cambio. Y ese es el porqué esta oportunidad es tan valiosa al hablar con ustedes en este foro. Como todos ustedes saben, he tenido comisiones durante mi presidencia en el Comité de Evaluación Europeo para apoyar todos estos desarrollos y también un enfoque muy especial para apoyar a los jóvenes y emergentes evaluadores que trabajan con los jóvenes profesionales en el campo de la evaluación. Así es que es verdaderamente un placer para mí el poder hablarles a ustedes una vez más en mi actual función. También esto me brinda la oportunidad de resumir de alguna manera el pensamiento que hemos podido ir desarrollando a lo largo de estos últimos siete años. En esta ocasión no voy a hacer una presentación basada en la evidencia estrictamente hablando, sino compartiré con ustedes mi pensamiento y mis ideas y opiniones sobre el futuro y a dónde debemos de ir dirigiéndonos. Así es que un evaluador que no está basado en evidencias les hará, sin embargo, una presentación de este tipo. Ahora, espero que esto active algunas ideas y pensamientos y que tengamos una fructífera discusión después de mi presentación. Continuamos. Voy a estar cubriendo en mi presentación tres amplias áreas durante mi presentación. Primero estaré refiriéndome a los cambios en el entorno operativo de la evaluación y específicamente me enfocaré en las implicaciones de ello para la evaluación y el desarrollo de capacidades. Después, quisiera mencionar también la educación y la capacitación en la evaluación en un marco de referencia mucho más integral sobre la profesionalización de la evaluación. Y finalmente, concluiré y resumiré nuestra discusión sobre cuál es el papel de la educación y la capacitación y cuál es el papel de VOPES, es decir, organizaciones voluntarias de evaluación profesional, las sociedades de evaluación, que son las asociaciones de las cuales varios de nosotros somos miembros de estas mismas. La escuché en la presentación y ciertamente ahí también hay un gran potencial. Pero bueno, también estaremos viendo el papel de la educación y la capacitación y también el papel de los VOPES en este marco que estaré compartiendo con ustedes. Déjenme iniciar con unas cuantas palabras sobre qué está cambiando en nuestro entorno operativo. Aquí estoy mencionando parte del trabajo que hemos hecho en la EES, donde hemos estado discutiendo el futuro de las acciones de nuestra sociedad de evaluadores y qué deben de ser. En la parte inferior de esta presentación tienen un marco que les está muy familiarizado, al menos a varios de nosotros. Y tienes tres círculos a través de los cuales describimos la capacidad de evaluación. Necesitamos capacidades individuales, capacidades y recursos institucionales y también un entorno que permita que la evaluación funcione. Este es el marco de referencia que observarán en la evaluación y la agenda de evaluación para cumplir con las expectativas y punto de análisis. Y siempre enfatizamos que hay que pensar en las capacidades tanto desde la sección de la demanda, es decir, las personas que utilizan la evaluación que se obtiene en base a la evidencia y también lo que se aplica en los sitios donde se llevan a cabo las evaluaciones, las personas que elaboran las evaluaciones en los distintos eventos. Esta capacidad la podemos utilizar para alimentar la toma de decisiones. Hemos hablado mucho sobre la toma de decisiones basadas en evidencia y para mí creo que a veces hay muy poco énfasis en las decisiones basadas en la evidencia. Y también de la parte europea estamos hablando sobre la toma de decisiones de evaluación nacional a nivel global. Lo que tendemos a olvidar es que la evaluación tiene otra línea de acción, si lo queremos llamar así. Y esto en sí son las personas, los contribuyentes, los beneficiarios de los proyectos de desarrollo y programas, los clientes de servicios públicos, los clientes de cibercompañías. Dependerá esto de los contextos en los que estemos hablando. Pero para estas personas la evaluación independiente basada en evidencia resulta un medio excelente para los tomadores de decisiones y fundamentar sus acciones y responsabilidades cuando estén utilizando de manera pública o privada los fondos que les son asignados. Por lo tanto, para mí es importante destacar estos dos grupos de clientes o beneficiarios de la evidencia que se obtiene en base a la evaluación. Por lo que es importante recordar que la evaluación es un medio en sí mismo. Y bueno, quiero mencionar esto cuando estoy hablando con colegas evaluadores, porque a menudo creo que pensamos que la evaluación es lo que importa. Pero eso no es verdad. Lo único que, la única razón por la cual la evaluación es importante es porque puede ser utilizada para desarrollos mucho más sustentables y al final mejores vidas, mejores personas o resultados de... Yo provengo de la comunidad de desarrollo sustentable y esto significa que son los medios de no dejar a nadie que se quede atrás. De alguna manera es maximizar las posibilidades y capacidades de las personas en este contexto. Ahora, ¿qué tiene que ver con el entorno de la operación de evaluación? En los últimos años han existido varios cambios con importantes implicaciones para el sector de la evaluación. El primer cambio es que el entorno de la operación está cambiando cada vez más rápido y de manera cada vez más dramática. Yo estoy hablándoles desde Helsinki, en Finlandia, y estoy hablando como europea, pero les pediré que hagamos un ejercicio y de esa manera es saber de dónde provienen. Pero piensen ustedes en desarrollo sustentable desde la perspectiva europea o posiciónense en el puesto de un europeo. Piensen ustedes en los últimos dos años y piensen ustedes en las cinco P's del desarrollo sustentable. Las personas, la prosperidad, el planeta, la paz y las alianzas o parteraneatos. Ahora bien, esto es todo un cambio muy dramático en Europa y esto realmente nos lleva a cambios que, vamos, ¿qué tan fáciles son estos? Me pregunto. Y bueno, yo puedo. No es algo difícil de pensar en personas, por ejemplo, la situación de migración que estamos enfrentando en Europa actualmente. No es difícil de pensar en ellas cuando piensas en la prosperidad, en las inequidades económicas que se están incrementando en nuestro continente. O tomen cualquiera de estos elementos. Por ejemplo, las asociaciones. Puedo referirme a Brexit, puedo hacer referencia a la nueva situación política que tenemos actualmente con los grandes potencias que tradicionalmente habían sido nuestros aliados. Así es que de manera muy rápida y muy dramática, hay cambios que han influido en nuestras vidas. En segunda instancia, a menudo los evaluadores consideran que la evidencia basada en la evaluación es el aspecto más importante en la toma de decisiones. Pero lo que estamos enfrentando es un mayor nivel de competencia. Estamos enfrentando competencia que está muy bien justificada. Los tomadores de decisiones también utilizan información del monitoreo, las auditorías, la investigación y otros campos. Y los tomadores de decisiones y las personas utilizan la información que proviene de los medios cada vez más, la que viene de las redes sociales y se ven influidos por prioridades políticas que influyen a los tomadores de decisiones. Lo que quiero destacar aquí es que la evaluación es meramente una fuente de información para los tomadores de decisiones. Y si no tomamos en consideración la competencia creciente de manera seria, creo que la evaluación se vería en problema. Creo que nosotros como evaluadores tenemos un enorme impulso y creo que debemos también buscar a las otras fuentes, pues la evaluación ciertamente no es el punto más importante en este mundo. Así que el primer resumen de mi presentación, cuando observamos nuestro entorno operativo, hay cambios muy importantes, son rápidos y dramáticos, su complejidad se está incrementando y la competencia en la evidencia basada en la evaluación es realmente cada vez más intensa. Aquí las preguntas son, ¿cómo la evaluación en esta situación puede añadir valor? Mi respuesta ante esta pregunta es que la evaluación puede dar un mayor valor debido a que produce información independiente. Esto es diferente en comparación con muchas otras fuentes de información que están conectados con intereses de carácter especial. La independencia es lo que hace que la evaluación sea especial, pero no me enfocaré en este elemento durante esta presentación, me enfocaré en el otro, porque el otro valor agregado que la evaluación puede y debe proveer es una alta calidad profesional. en comparación con muchas otras fuentes de información, esto es lo que debe de caracterizar nuestra profesión como evaluadores. Y esto es lo que le trae realmente respeto al trabajo de la evaluación de acuerdo con mi forma de pensar. Ahora, pasemos al segundo punto que quería yo comentar con ustedes. Y esto es un enfoque integral hacia la profesionalización. Hoy he hablado en esta capacitación y que la capacitación es muy relevante y hay que verlo en un marco mucho más integral. Lo que he puesto aquí en la presentación es la IOC para la organización internacional para la cooperación en la evaluación. Este es el paraguas global que reúne a los evaluadores y las sociedades de evaluación, que era esta fase a la que me refería. También la IOC es un ente que rige nuestro trabajo como evaluadores. Y uno de los mensajes importantes es la profesionalización, que requiere un enfoque integral. Hay varios elementos que debemos de poner en contexto del trabajo profesional. Tenemos que tener acceso a la educación de calidad y capacitación. Tenemos también un medio de diseminar el conocimiento y las capacidades. Las conferencias de evaluación son un foro muy importante con publicaciones, las redes sociales, que pueden funcionar para este propósito. Es importante tener principios que nos guíen, códigos de éticas y estándares y normas como en cualquier otra profesión. Piensen en cómo las otras profesiones se construyen en base a principios guía y código de éticas para guiar su trabajo. También acordar la evaluación, las capacidades y los barcos de competencias. Estos están disponibles en algunos casos donde ha habido una sólida discusión sobre cuál podría ser los medios más adecuados para reconocer el conocimiento, las habilidades y las experiencias. Y quién será reconocido como un evaluador. Y me estoy refiriendo a distintos elementos de las credenciales y las autorizaciones para ser un evaluador. Y después, finalmente, lo que se necesita en las estructuras institucionales para la profesionalización. Lo que esto significa es que la sociedad de evaluación y los BOPES estarán hablando entre sí y también las instituciones educativas y de capacitación son un ejemplo de lo que esto requiere. Cuando hemos discutido todo este marco integral de distintos elementos, esta es normalmente la forma en la que lo he descrito. Pero quisiera establecer prioridades a partir de este momento. Yo creo que el único sólido cimiento para desarrollo de largo plazo es el acceso a la educación de calidad y a las instituciones educativas. Estos son los cimientos de la profesionalización. Y aquí quiero establecer una diferencia entre la educación. Cuando utilizo el término educación, me estoy refiriendo a la educación básica a nivel universitario. Por lo que los grados universitarios en educación, cuando me refiero a la capacitación, son pequeños cursos que estarán apoyando el desarrollo profesional, como por ejemplo, la capacitación y las oportunidades que a menudo brindamos durante el proceso de conferencias educativas que brindan oportunidades de capacitación. Y cuando hablo de que los cimientos deben de construirse en base a una educación de calidad en instituciones educativas, me estoy refiriendo a los niveles universitarios de educación y capacitación. Mi propia conclusión, habiendo revisado las discusiones sobre la evaluación durante los últimos siete años y habiendo participado activamente en esta discusión, es que esta es la parte que no hemos realmente dedicado suficiente atención. Hay algunos comentarios y discusiones en las conferencias y en las publicaciones sobre la evaluación de educación, pero creo que no basta, no es adecuada. Y si no tenemos éxito en volvernos mucho más activos en el avance dentro de este escenario, no tendremos una sólida base para los demás elementos de la profesionalización. Luego, entonces, mi recomendación, mi pensamiento, es que esto es la única manera de construir la evaluación con unos cimientos sólidos. Como les digo, la situación no es fácil. Quiero decirles, les he explicado que yo vengo de Finlandia y aún aquí la situación no es fácil. En mi propio país nativo en Finlandia, no tenemos oportunidades nacionales para educación de calidad y las instituciones educativas en la evaluación. no hay un solo un grupo de evaluación en nuestras universidades. Y sé que en esto no estamos solos. Cuando vemos alrededor del mundo, esta es la misma situación que encontramos en muchos, muchos otros países. Esto es una presentación de conclusiones. Necesitamos un enfoque integral para la evaluación y la profesionalización. ningún elemento por sí solo puede lograrlo. Así es que el obtener un certificado o una licencia de evaluación no basta. Hay que llegar a la profesionalización. Pero yo argumentaría aún más que antes que necesitamos establecer las prioridades sobre el acceso a la educación básica y la capacitación y las instituciones educativas. estamos discutiendo muchos otros conceptos y creo que el enfoque debe estar aún más en este elemento en particular. ¿Cómo podemos alcanzar esto? Creo que existe una necesidad de entender la educación básica en la evaluación integral y en segunda instancia también creo que hay una necesidad de tener nuestros propios BOPES y fortalecer nuestras alianzas en favor de la educación. Hay mucho que podemos hacer. Unas cuantas ideas ahora sobre lo que estoy haciendo referencia cuando me refiero a el enfoque integral para la educación de calidad. Una vez más ciertamente tenemos discusiones de todos estos elementos por separado pero para una adecuación apropiada necesitamos un sistema integral que combine todos estos elementos. Primero que nada necesitamos una currícula o de lo que estamos hablando sobre educación con una currícula que incluya los elementos que necesitan aprenderse conocimiento todas las prácticas relacionadas y actividades relacionadas. Necesitamos evaluación maestros capaces de evaluación y me pregunto ¿cuántos de los maestros han sido capacitados en técnicas de evaluación y la comprenden? Como les he dicho esta no es una discusión basada en la evidencia no conozco realmente cuál es el caso en este sentido. Otro elemento necesario son materiales de capacitación para apoyar la implementación de una currícula a través de los maestros necesitamos actualizar los materiales de capacitación necesitamos las instalaciones para la educación y la capacitación estos son salones de clases y cuando hablo de salones de clases en un mundo moderno no sólo significa instalaciones de carácter físico pero también tenemos las oportunidades virtuales que ahora son muchas necesitamos una gestión adecuada una administración de la educación de los programas y de sus instituciones educativas para que esto funcione y refiriéndonos a mi discusión sobre la velocidad de los cambios estos elementos que he mencionado previamente no se permanecen estáticos necesitamos tener una consulta estructurada y alianzas con actores relevantes continuamente para actualizar todos estos elementos los currículos las currículas los maestros los materiales los salones de clases la administración para que todo esto sean prácticas positivas y como los he dicho hay muchas áreas a donde necesitamos discutir esto hay otras áreas donde comparamos experiencias que provienen de distintos países pero me pregunto si esto lo hacemos en cuanto a la educación y a la evaluación de la educación y me pregunto si tenemos comparativas adecuadas sobre los contenidos de currículas que tipos de materiales se utilizan en capacitaciones alrededor del mundo así que cuando me refiero a un marco integral para la educación y cuando estoy buscando una discusión seria sobre la evaluación y la educación para la evaluación estos son los elementos que destaco y a los que me refiero y que necesitan una discusión mucho más profunda creo que hay un rol muy claro para nuestros BOPES en nuestras sociedades de evaluación y nuestras asociaciones de evaluación tanto a nivel nacional como también a nivel regional y global en el y también el apoyar lo que es la educación sobre evaluación integral las nuevas prioridades no son nuevas en todos los países pues hay muy buenas excepciones pero al ver esto de manera más amplia creo que estas serían nuevas prioridades en muchos casos lo simple de hacer a nivel nacional es simple pero no sucede muy a menudo es los contactos con instituciones educativas y las secretarías o ministerios de evaluación cuando evaluamos a todas estas personas que están fuera de nuestro círculo si estamos en el sector público debemos de conectarnos con las ministerios o las secretarías de educación que son las responsables de la evaluación o bien los ministros de finanzas en los distintos países y debemos hacer lo mismo con instituciones educativas y también las secretarías de educación pues estos son los propietarios de la educación y de sus programas e instituciones así es que hay que abrir la discusión del papel tan importante de la evaluación en la educación y a niveles regionales y globales tenemos varios organismos que pueden integrarnos y apoyar los desarrollos de la evaluación y actúan como un paraguas en distintas áreas importantes de evaluación sería magnífico hacer un mapeo y hacer disponibles los recursos existentes que son parte de los elementos importantes sería magnífico también el promover plataformas virtuales hay un enorme potencial en la utilización de los medios virtuales y esto ya está sucediendo pero podemos hacer mucho más de hecho esto está sucediendo cuando llegamos al mundo de la capacitación por ahí excepciones y ejemplos de la educación donde puedo ver un gran potencial y también a nivel regional y global donde no tenemos un mundo que sea igualitario y creo que en aquellos países que no cuentan con los recursos necesarios debemos de tratar de movilizar los recursos necesarios hacia estos países estoy llegando finalmente al tema de mi presentación que es este el rol de la capacitación y he intitulado mi presentación diciendo que donde no existe capacitación pero con mi definición de educación y capacitación la educación para el nivel básico universitario y educación para desarrollo a corto plazo con cursos de capacitación y oportunidades debo decirles que la evaluación la capacitación en la evaluación y tenemos mucho es un sustituto para el lugar donde no hay educación hemos tratado de construir las capacidades tan altamente capacitada como sea posible de los evaluadores profesionales a través de pequeños y cortos cursos y como puedo decirles esto solo puede ser un sustituto necesitamos los cimientos de una evaluación y educación de evaluación a largo plazo y adecuada pero la capacitación tiene un papel muy importante donde no hay esta educación las oportunidades de capacitación son lo único con lo que contamos y todos sabemos que se utiliza mucho de las distintas capacitaciones en las que hemos participado pero existe otro rol importante para la capacitación de un evaluador se trata de una persona que lleva a cabo evaluaciones o bien se trata de una persona como yo lo he sido durante siete años quien comisiona evaluaciones y que está de la parte de los que demandan esta información pero hay que constantemente actualizar nuestra información sobre los desarrollos en el mundo y la capacitación de evaluación tiene una gran relevancia para el desarrollo continuo en un entorno que está evolucionando en su operación de manera constante el papel de los VOPES es decir de nuestras sociedades de evaluación es que si nos ofrece un sustituto para la educación donde no existe una educación para la evaluación por lo tanto ahí hay un papel importante para los VOPES a menudo la capacitación ofrecer conferencias mentorías credencialización o establecer autorizaciones o licencias y también un sistema voluntario de evaluación también la participación de publicaciones de notas de prensa y mucho más y cuando les digo que esto es un sustituto es para hablar de mi punto sobre la promoción sólida de la educación básica universitaria y no no son elementos más que relevantes son los verdaderos recursos a través de las cuales muchos de nosotros hemos podido construir una profesión una carrera en el mundo de la evaluación son elementos muy importantes pero no son suficientes creo que con estas aceptatos y con estas ideas estoy llegando al final de mi presentación y espero que esto haya servido para inspirar en ustedes algunas ideas opiniones y retroalimentación para mí con mucho gusto escucharé sus comentarios discutiremos sus ideas y su crítica sobre mi pensamiento creo que ahora le daré nuevamente la palabra a Sofía hola rita muchas gracias por tu presentación ha sido realmente muy interesante solo quiero estar segura de que todos me están escuchando gracias muy bien tenemos algunos comentarios y preguntas voy a ir tratando de presentar la primera es de Douglas que es la evaluación es una piedra angular vamos con fácil en la educación de calidad remota el enfoque debe darse a las instituciones educativas como institutos tecnológicos y universidades para que revisen sus currículas de acuerdo a estándares de calidad y también como sucede esto esto es difícil porque estas son instituciones independientes luego entonces Sofía también nos pregunta hasta que nivel las instituciones educativas contribuyen al desarrollo de la capacitación profesional en la evaluación y como podemos involucrarnos con ellas también Antonín tiene una pregunta interesante como la educación en las disciplinas relacionadas qué relevancia tienen con relación a la educación y Antonio Angers pregunta sobre el punto de las publicaciones y otros materiales quisiera saber nosotros como jóvenes evaluadores podemos suscribirnos y tener acceso a estos materiales el primer comentario fue por Douglas quien dice la educación de evaluación es el punto la piedra angular en muchas sociedades muchas personas por ejemplo en Zimbabue se refieren a ellos como evaluadores pero no tienen un profundo entendimiento de lo que representa una evaluación normalmente son seis meses de capacitación creo que esta pregunta tiene que ver sobre cómo asegurar la calidad de los profesionales de la evaluación y nadie nos pregunta he estado en Finlandia que ha sido la embajada de Finlandia ha sido de los grandes apoyadores en la educación hasta qué niveles podemos decir que nos apoyan en las presentaciones de los evaluadores en los distintos países a ver si hay más preguntas Rita voy a darte nuevamente la palabra y también te enviaré estas preguntas directamente a el chat privado para que puedas tenerlas y responderlas muchas gracias gracias excelentes preguntas y bueno puedo ver que Bianca está también en línea Bianca si tienes algo que añadir con mucho gusto lo valoraremos porque tu trabajo en tú trabajas en instituciones educativas así es que en algún momento podré darte la palabra Bianca para que puedas contribuir a lo que estamos mencionando aquí una pregunta sobre cómo puedes influir en las instituciones educativas que son instituciones independientes y cómo puedes dirigir sus decisiones en la currícula de manera independiente bueno no es decir si no es que resulte importante que escuchen lo que tienen los que compartir con ellos creo que este es un tema que depende en mucho en el distinto contexto y los países en los que estamos trabajando pero en muchas instituciones educativas existen los mecanismos a través de los cuales los desarrollos curriculares se basan en la consulta de los actores relevantes sobre estas instituciones fundamentales creo que es importante conocer estos mecanismos que sucede en el desarrollo curricular y sus procesos que sucede cuando una currícula para los profesores se desarrolla como podemos tener acceso a todos estos procesos y si no hay consultas disponibles entonces el tema es la dificultad de la tarea que tenemos tan difícil para tener una influencia en el entorno educativo desde los BOPES y por ello hay que conectarnos con los ministerios de educación y no son los ministerios que normalmente tenemos que ver educativamente hablando como evaluadores que son las instituciones educativas y los ministerios pero es el aprender a comprender cómo operan las instituciones y cómo podemos tener acceso a todos estos procesos del desarrollo curricular y también programas futuros de capacitación he tenido cierta experiencia aquí de mi país natal de Finlandia y las oportunidades de influir en estas actividades ha sido el estar en contacto con los distintos segmentos educativos y ministerios involucrados también en la educación eso ha sido nuestra ventaja hubo también una pregunta específica sobre el apoyo que brinda Finlandia para la evaluación Finlandia ha sido muy activa en el apoyar a nuestros aliados de Eval durante muchos años y el apoyo ha sido dirigido al programa global nosotros como país donante no hemos etiquetado un apoyo específico o algún país específico como fue el país de Afganistán al que se hizo referencia nuestro enfoque ha sido el brindar financiamiento básico al programa y en base a estos criterios y procesos que se han establecido en el sistema el financiamiento y el apoyo se ha compartido luego entonces con los organismos nacionales y regionales y los BOPES nuestras embajadas tienen pequeños fondos donde apoya el desarrollo de BOPES pero nuestra línea básica de apoyo sin embargo ha sido hacia nuestros aliados de Eval Youth déjenme checar es la primera vez en la que estoy utilizando esta plataforma de webinarios así es que déjenme ubicarme y tratar de encontrar y cómo operar bien el sistema Bianca me pregunto si hay algo que tú tengas que añadir a los comentarios que ya he presentado a ver déjenme saber si me pueden ver y escuchar por favor muy bien perfecto Rita si ciertamente creo que su comentario ha sido muy acertado en el tratar de influir en las instituciones para la educación de calidad pues yo considero que se ve de forma diferente de acuerdo con la región o el país en el que te encuentres y yo soy parte de una institución que capacita evaluadores futuros y de acuerdo con la definición de Rita tenemos una opción de capacitación y educación formal al igual que también brindamos certificados a aquellos que no pueden estudiar con nosotros luego entonces hay muchas instituciones en los Estados Unidos que hacen esto otro de los aspectos y déjenme darles un ejemplo de qué tan diferente se va a ver esto voy a darles de hecho dos tipos de ejemplos al menos en los Estados Unidos no tenemos un ministerio de educación sino un departamento de educación y ellos están a cargo de establecer las políticas y llevar a cabo investigación pero sin embargo no hacen nada para supervisar la calidad de la educación que se imparte así es que esto le corresponde a cada institución en lo individual y luego entonces creo que en los Estados Unidos esto es algo que tiene que hablar del papel de los BOPES y muchos de estos puntos son muy bien considerados veo también para la asociación de evaluación americana para tener un rol mucho más activo y también nuestros vecinos del norte soy un ejemplo potencial de cómo se vería esto esta es la segunda opción pero brevemente solo quiero hacer mención de que en Canadá han creado un consorcio de instituciones que brindan capacitación formal en el campo de la evaluación y este consorcio este grupo está tratando solo de hacer esto está tratando de considerar cómo pueden asegurar en cierta calidad entre las distintas instituciones y la capacitación se brinda en el campo de la evaluación y bien hasta aquí detendré mis comentarios y veré si Rita tiene algún otro punto que añadir muchas muchas gracias Bianca creo de hecho que sería magnífico el recopilar los distintos ejemplos que estás mencionando Bianca como el ejemplo canadiense y si no estoy completamente equivocada creo que existe una red para evaluadores de educación en alguna parte del este pero no estoy muy familiarizada con estas redes pero como en muchos otros puntos creo que el primer punto es recopilar las experiencias actuales existentes que instituciones están trabajando en conjunto o bien que instituciones han tenido la capacidad de influir y de contribuir para mejorar el papel de la evaluación y recopilar y mapear estas experiencias y tratar de identificar las mejores prácticas en base a estas experiencias pudiera ser algo muy positivo por hacer hubo también una pregunta sobre cómo tener acceso a publicaciones y noticias para los jóvenes evaluadores emergentes y creo que esto es una fuente excelente de información y creo que muchas asociaciones de evaluación y sociedades o BOPES como los llamamos implementan encuestas con sus miembros a través de su cuota de membresía les ofrecen a través de esta cuota acceso a distintas publicaciones adicionalmente a esto hay muchos de los BOPES en sus sitios de internet tienen también publicaciones y noticias y creo que también hay publicaciones elaboradas por revisiones entre pares pero también hay noticias y documentos que publican artículos científicos artículos cortos y cuando se ingresa a los distintos sitios en internet de los distintos BOPES para ver qué es lo que está disponible ahí es una manera de acceder a esta información todos los BOPES que trabajan en el mundo podrán encontrar un mapa de ellos en la página de la IOCE creo que este es un lugar magnífico para encontrar los BOPES y conocer lo que son sus publicaciones y todos los aspectos novedosos que publican Sofía me pregunto si hay alguna pregunta adicional que quisieras que atendiera gracias Rita me disculpo mi computadora no estaba funcionando muy bien bueno creo si hay más preguntas o comentarios pero creo que no así es que quiero agradecerte enormemente la presentación voy a darle la palabra a Bianca en este momento para sus comentarios de cierre de esta presentación muy bien muchas gracias y solo quiero confirmar que todos me están escuchando adecuadamente muy bien gracias gracias veo que Sofía me dicen que pueden escucharme bueno gracias Rita creo que esta presentación ha sido muy inspiradora y yo sé la pasión que tienes por este campo y también creo que hay una serie de aspectos a considerar sobre todo este enorme marco que nos has presentado donde ya te he visto hablar sobre esto en el pasado y creo que es una manera magnífica de tomarlo en cuenta es decir en donde podemos continuar y desarrollar nuestro trabajo de tal manera que podamos tener idealmente una capacitación formal pero ante la ausencia de esto bueno algún tipo de instrucción y de capacitación pero ante la ausencia de la educación formal debe de existir oportunidades de capacitación cursos cortos y aspectos como los que ya se ha hecho mención así que bueno quiero agradecerles el pensar en todos estos conceptos y algo que siempre me viene a la mente cuando tenemos estas conversaciones sobre la evaluación y la capacitación profesional y voy a lanzar esto como mi propio pensamiento en este sentido yo creo que la evaluación es una profesión y ya ya sea una profesión de tiempo completo o parcial o cualquier concepto le corresponde a alguien más decidirlo pero sin embargo considero que uno de los aspectos que reconozco es que no somos la única profesión hay otras profesiones como campos como la medicina la abogacía la educación la educación para ser maestros pero cuando lees la evaluación desde afuera y les recomiendo que pienses en la evaluación pero cuando lees estas literaturas y las conversaciones que se tienen sobre la profesionalización y porque establecen prioridades de distintos aspectos de este marco y los pasos que toman me pregunto si son lecciones que nos son útiles a nosotros en cuanto al mundo de la evaluación como de qué manera inteligente podemos continuar hacia el futuro y que podamos identificar los obstáculos las barreras que como profesionales encontraremos y ver que podamos si cómo podemos sobreponernos estas barreras de la evaluación y también ver las lecciones básicas para ver que no tengamos demasiados obstáculos o barreras que nos desalienten creo que lo primero es que hemos aprendido de otros en la profesionalización y su camino que han aprendido los que nos han precedido y creo que me imagino que hay información muy importante y el segundo aspecto que compartiré con ustedes creo creo que uno de los puntos con el que iniciaste es tan relevante y es la idea de quiénes son nuestros clientes finales y cuál es la meta de la evaluación y parte de esto es el mecanismo de rendición de cuentas pero también el convertir en nuestro mundo en un mejor lugar en un mejor lugar y estar seguros de que esto sucede para todos y también alejarnos de algunas ideas que a lo mejor tenemos por ejemplo si estoy en un contexto que no está considerado como un contexto de desarrollo debo preocuparme por el desarrollo sustentable y creo que Rita hizo mención de que por supuesto nos debe de preocupar y pensar en las cinco P's como tú lo presentaste creo que es algo en lo que todos debemos trabajar es un punto muy importante para todos y también en el hecho de no dejar a nadie que se quede atrás creo que somos más fuertes cuando trabajamos juntos y cuando colaboramos y nos apoyamos entre nosotros y hay que salir de nuestros límites y de las cosas que comúnmente hacemos habiendo dicho esto espero que nos veamos muy pronto y bueno tenemos una importante oportunidad esta misma semana el día 18 de octubre por favor asegúrense de registrarse para este seminario en línea y también si quieren unirse a nuestros esfuerzos buscamos voluntarios mándenos por favor un correo a eval youth punto com y también esta es nuestra conferencia que será el 18 de noviembre de 2017 nuestra segunda conferencia virtual de eval youth así es que habiendo dicho esto una vez más les agradezco a todos a Rita por su presentación inspiradora y también a los participantes los que asistieron en esta conferencia y esperamos que esto funcione y espero que todos tengan un bonito día hasta luego gracias a todos gracias Rita gracias a todos los asistentes recuerden ustedes que una grabación de este webinar estará disponible en los siguientes días y lo distribuiremos en las redes sociales manténganse en contacto y los veremos muy pronto en los siguientes webinars que tengan un lindo día no 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 no